Hola que tal amigos de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Bueno en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre este modelo de carro Ya conocerán por la imagen pero es un Corsa Win Si en este momento vamos a hablar un poquito sobre este carro Corsa Win de dos puertas, bueno se cotabiliza con la de atrás O sea son tres puertas Y el rango de este auto amigos fue del año 1994 hasta el 2002 Aproximadamente vamos a ver un poquito sobre los precios A como están actualmente y vamos a ver también el interfaz interior y el exterior de este carro Algunas fotos e imágenes Aquí vemos una publicación de un Corsa Win de dos, bueno tres puertas Color blanco está a $4,800 aproximadamente Ese es el precio aquí en Ecuador Aquí un año del año 2000 también Corsa Win de tres puertas A $4,700 Esos son los aproximados lo que valen estos carros Bueno hay que también verificar ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo lo tienen? Si lo tienen muy bien cuidado, conservado Aquí vemos otro flamante Corsa Win del 2003 Sí De $5,800 dólares Este es un Corsa muy bien conservado Color verde Tiene muy buenos aros Vamos a ver un poquito sobre las imágenes de este carrito Como aquí ven en la imagen tiene un aro muy llamativo El color muy brillante se lo ve en la imagen Se lo ve muy deportivo y que se lo ve que se lo han conservado muy muy bien La franja todo todo está muy bien conservado Y la verdad que si tú lo tienes este auto esté en muy buenas condiciones Excelentes condiciones El valor puede aumentar un poquito más a lo común que puede valer un Corsa Win en la actualidad Aquí vemos en la parte inferior Este interior que diga de este auto Vemos que tiene pantalla Vemos que tiene el volante original y todo El aspecto de las demás cosas Como ustedes saben un poquito años atrás Y no se va a ver tan remodelado O actualizado Aquí vemos otro Corsa Win color blanco amigos El aro también muy llamativo Este es un Corsa clásico No tiene nada implementado Solo es puro puro No tiene exique ni exiqueers Ni nada por el exterior Que le han implementado En este Corsa también vemos color blanco Tiene películas Tiene los vidrios color negro Los aro con las letras blancas Le hace un muy buen tono En esta imagen tenemos también Color gris y color medio azulado Y también vemos los aro muy muy llamativos Actualmente para convenciones Para eventos tuning La mayoría de las personas Bueno los que son en este caso Tienen carros para deportes O de este exhibición En eventos como les digo La mayoría de lo que hacen Es ponerle estas suspensiones Para que bajan y suban Dejarlo muy bajito el carro O mantenerlo a un margen O una distancia regulable De acuerdo como le guste al conductor Bueno personalmente Aquí en Ecuador no se puede tener Tan bajito el carro Porque las calles Las avenidas No son de muy buenas condiciones Y bueno puede sufrir mucho Aquí vemos el interior Como es el Corsa Win Un poquito modelo No es tan actual Pero se lo ve bonito Si clásico No se lo ve tan mal Aquí vemos también un modelo Este gris Y que tiene muy buen degradado Corsa Win De dos puertas En este caso estamos hablando Del de dos puertas Hay también de De cuatro puertas Este Como ya les digo El año aproximado De este vehículo Es aproximadamente De 1994 Hasta el 2002 2003 Que salieron estos carros Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Que precio tiene En tu país Este carrito La verdad Es un muy buen carro Que bastante gente Aún Para principiantes O para comenzar Con un auto Lo están Adquiriendo Y es una Muy buena opción Bueno espero que te haya gustado Fascinado Encantado este grandioso video Este carro Aquí en el Ecuador Está alrededor de 4500 a 5500 Entonces ese es el rango De el precio Aquí en el Ecuador De este Corsa Win De dos puertas Este La verdad Muy 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 buen carro Y Para principiantes La verdad Que si tiene Muy buenas Este Características Nos vemos Hasta un próximo video Chao Adiós Chau Chau Chau